¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Con todas las filtraciones que hay hasta el momento Y eso, ¿vale? Chavales, bueno, vamos al... vamos al canal, ¿vale? Mirad Para que no lo sepa, ¿quién es Allocator? ¿Vale? Allocator, bueno, ahora os lo cuento, ¿vale? Si no suena, pues bueno, debería sonar Pero Allocator, chavales, es un... un chico, ¿vale? Bueno, ya sabéis, bueno, no sé si lo he dicho en algún vídeo Pero yo, evidentemente, sí, en bastante Ford de GTA y eso, ¿vale? Y nada, este chico, en el DLC del Criminal... del Criminal... Eh... de muchísimos DLC, ¿vale? Del de Franklin, la agencia, etcétera, etcétera Él ha filtrado mucho, ¿vale? Ha filtrado muchísimas cosas Como saliéndolo todo y... evidentemente yo me pregunto muchas veces De cómo este tío sabe todo Bueno, eso... eso no lo sabremos Pero sí que es verdad que ha filtrado nuevas cosas de este DLC, chavales Es una locura, ¿vale? Si esto es verdad Es una locura Y por cierto, todo lo que él ha filtrado La mayoría de cosas las ha acertado, ¿vale? Así que el chaval este es de fiar Bueno, os cuento Mirad, este chico, ¿vale? Ha puesto por los Ford y eso Que vamos a tener 50, ¿vale? 50 nuevos espacios para vehículos, ¿vale? Eso significa que vayamos a tener 50 nuevos coches, ¿vale? Que alguna persona se confunde con esto No, ¿vale? Vamos a tener 50 nuevos espacios de vehículos Ya sean garajes, ya sean propiedades Ya sean en tal o en lo que sea, ¿vale? También se ha filtrado que vamos a tener un nuevo negocio ¿Vale? En teoría es de ácido Pero eso ya... no me ha habido mucho caso ¿Vale? Yo os estoy contando todo lo que he leído, ¿vale? En teoría el negocio es del ácido, ¿vale? Así que bueno, ni tan mal ¿Vale? Por ahí tendríamos eso Y luego también... Bueno, ahora os cuento un poquito sobre las misiones, ¿vale? Pero tendríamos por esa parte, ¿vale? Eh... tendríamos nuevas armas ¿Vale, chavales? También se van a meter nuevas armas Y esto es muy, pero que es muy importante Porque están bastante guapas, ¿vale? Eh... vamos a tener un subfusil antidisturbios ¿Vale? Es importante un subfusil antidisturbios Y también, chavales También vas a tener una nueva porra de policía ¿Vale? Una nueva porra de policía Y eso va a estar bastante curioso ¿Vale? Ya, evidentemente Cuando salga el nuevo DLC Os la traeré y eso Y por último Que se me olvidaba También vas a tener un nuevo rifle de policía ¿Vale? Luego, chavales También se han filtrado nuevas misiones ¿Vale? Una sería un cargo plane ¿Vale? Para que no sepa Eh... robar un... Un avión y eso con mercancía ¿Vale? Así que bastante bien Una también va a ser contra los hippies ¿Vale, chavales? Contra los hippies y eso Y luego, chavales Va a ser otra Con... Eh... Bueno, rescatar a nuestro cocinero ¿Vale? Que nos va a estar haciendo Todos los productos de nuestro negocio ¿Vale? Esa también va a ser Lo que vendría siendo otra misión ¿Vale? Para quien no haya visto Lo que vendría siendo Eh... La foto del DLC La tenéis por ahí en pantalla ¿Vale, chavales? Y lo he dicho Esas serían unas de las misiones Que se han filtrado Evidentemente Chavales Faltan muchísimas cosas más Por filtrarse ¿Vale? Por venir Y cada vez que yo me esté enterando De algo ¿Vale? Os lo comunicaré Por algún sitio O si no Y si hay mucho contenido Os volveré a subir Otro nuevo vídeo a YouTube Así que bueno Pinta bastante bien ¿Vale? Pinta bastante bien Lo que vendría siendo Este nuevo DLC ¿Vale? Ya sabéis Que por Navidad No se le meter uno ¿Vale? Así que bastante Persona bien ¿Vale? Así que ni tan mal Chavales Así que bueno Este sería todo el DLC ¿Vale? También, chavales Que se me olvidó También gente Que se me olvidaba También vas a tener Una misión ¿Vale? De ir recolectando Recolectando Figuritas navideñas ¿Vale? Por el mapa Como nos hicieron En el DLC de Halloween ¿Vale? Pues algo por el estilo ¿Vale? Serán Darán distintas ubicaciones De lo que vendría siendo X figuras del mapa Y nosotros tendremos que ir A recogerlas ¿Vale? Chavales Esto es Unas filtraciones Que se han filtrado ¿Vale? Supongo Que la mayoría de cosas Se van a dar ¿Vale? Chavales Se darán la mayoría de cosas Pero A partir de eso Faltan muchas Pero que muchas cosas Por venir Evidentemente También Vamos a tener Nuevos coches ¿Vale? Pero eso todavía No se ha filtrado A ver chavales Ahora sí que sí Lo he dicho Este sería Todo el DLC Espero que os haya servido La información Chavales Va a ser un DLC Muy guapo Estaremos ahí en directo Recogiéndolo ¿Vale? Por Twitch Así que nada Yo me despido Por aquí Espero que os haya encantado La información Y el vídeo Me despido por aquí Chavales Dejaros ahí un pedazo De like Activar la campanita Y suscribiros Que no cuesta nada Y hasta otra chavales ¡Suscríbete al canal!